Los complejos, ideas esenciales, con Adriana Núñez de Rabascal y Lila Banorio, Circuito de Éxitos. Dos y once minutos de la tarde y estamos en la era del boom del marketing digital. Y para hablar sobre ello tenemos comunicación con Osvaldo Castillo, él es fundador de Marketing Ninja en estos tiempos en los que todo el mundo es influencer, hace publicidad o ha encontrado un negocio en el uso de sus redes sociales. Osvaldo, bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola, gracias, gracias por tenerme acá, saludos desde México, aunque bueno, venezolano como la arepa, y bueno, ayudando a muchísimas personas a poder construir esta digitalidad de todos los negocios y todas las personas que es una gran realidad y una gran oportunidad que existe hoy. ¿Qué tan generalizado es eso de hacer un negocio de tus redes sociales? ¿Es para todo el mundo o es para un grupo muy chiriquitico de gente? Hay oportunidad para todos. Como yo veo el tema de redes sociales, sobre todo el uso de redes sociales para negocios, para marcas personales y marcas comerciales, termina siendo el uso de las relaciones públicas de una empresa, de una marca, etcétera, etcétera. Es como, ¿cómo te mantienes en contacto con las personas que están interesadas en saber lo que tú tienes que decir y en aprender lo que tú les tienes que enseñar? Entonces, para todos los negocios, para todos los nichos, para todas las industrias, hay una oportunidad, porque es como tú te conectas directamente con ese consumidor, con esa persona que está haciendo vida en las redes sociales y tú te estás metiendo en su conversación mientras está en las redes sociales. Ese es el uso. Entonces, claro que tienes que estar en redes sociales, no importa cuál sea el nicho, no importa cuál sea la industria. Tú por lo pones una discusión sobre si comprar seguidores en redes sociales es bueno o malo. Hay cuentas, entonces, de noticias que son basadas en nuestra cuenta vieja, que tenía un millón de seguidores y hablaba de cualquier otra cosa, y de repente te aparece, no, ti lo que quieras. Y tú dices, yo seguí a eso, no recuerdo que seguí a eso, y sigues porque está allí. Pero, ¿qué tan beneficioso puede ser comprar seguidores y quizás qué amenazas puede representar? Fíjate, a nivel de amenazas, bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo creo que el principio es donde estamos mal. O sea, estamos mal porque se ha puesto en un lado muy oscuro este tema de la compra de los seguidores. Ahora, yo creo que, y mi propuesta obviamente va más hacia el lado estratégico. El tamaño importa. Si tú ves algo grande, eso te da una validación a las personas que vienen nuevas. No si estás haciendo algo bueno, algo malo, etcétera, etcétera. Sino a nivel estratégico, puede ser una opción válida. ¿Por qué puede ser una opción válida? Porque te da, o sea, a la persona que llega nueva, le da un social proof o una prueba social de que muchas personas están siendo parte de esto, aunque obviamente es parte de un espejismo. Ahora, si alguien tiene una propuesta innovadora, si tiene valor que dar, si puede realmente aportar y ayudar a las personas, oye, ¿por qué no buscar estrategias y alternativas que puedan ayudar? Esto es el caso de, por ejemplo, tenemos un dentista que tiene mil seguidores y tenemos un dentista que tiene cien mil seguidores. Al final, tú no sabes si es verdad o es mentira, pero ¿cuál es el mejor dentista? Posiblemente, ninguno me lo puede decir, pero hay una percepción que el que tiene más seguidores es el mejor dentista. Ahora, una pregunta, Osvaldo. ¿A quién se le compran los seguidores? Hay un mercado de seguidores, hay tiendas de seguidores, y eso no estimula más bien al robo o el hackeo de cuentas que tienen seguidores para luego poder venderlos. Para nada. O sea, de hecho, si tú te metes en Google, hay un sinfín de prestadores de estos servicios. Es decir, yo no vendo seguidores, simplemente he recomendado en algunas estrategias de algunos nichos que lo pueden realizar. Y además, es algo momentáneo porque adicionalmente cuando tú compras seguidores, se te van desinflando porque Instagram, por ejemplo, está buscando los seguidores falsos, esas cuentas robots, y las está eliminando. Entonces, un momento cuando alguien compra seguidores, solamente tiene que poner su cuenta. Es decir, tú no le estás diciendo a Instagram que tú estás comprando seguidores, porque obviamente ahí te pones infraganti. Pero la compra de seguidores no implica que tú tengas que compartir tu clave, no implica que tú tengas que abrir tu red para que te entren, simplemente es un ente externo que ni siquiera tú tienes contacto con, sino que de repente compras seguidores. O sea, si te metes en Google, te prometo que vas a conseguir un sinfín de opciones. Te puedo decir que 100 seguidores valen, ¿qué te gusta? Dos dólares, más o menos, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Disculpa que te interrumpa ahí porque hay algo que me dice. Osvaldo Castillo, fundador de Marketing Ninja. Es decir, los seguidores que tú compras son arroba cualquier cosa .25 o es personas con nombre y apellido, o hay de todo en la viña del señor. Hay de todos. O sea, hay unas empresas que hacen un mejor servicio y ya son robots con fotos, con nombre Josh Smith. Pero obviamente, o sea, el tema o donde está el problema es que cuando la compra de seguidores no implica que te genere el negocio. O sea, eso es lo importante. Es la estrategia que está por detrás. Por ejemplo, si yo hago el esfuerzo de comprar unos seguidores y tengo mi cuenta con suficiente contenido y traigo tráfico, es decir, traigo, meto pauta publicitaria para traer más personas a mi cuenta, obviamente va a tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque acompaño con contenido, acompaño con, obviamente, tráfico y tengo el volumen para mostrar que tengo una cuenta que algo está pasando y la gente quiere ser parte de donde están pasando las cosas, de donde está la gente. Claro. Eso en términos de estrategia de mercadeo. Obvio. La manera en la que te vas, la manera en la que te quieres proyectar y cómo te quieres vender a tu público o a ese, o a las personas que quisieras que se conviertan en tu audiencia. Pero dijiste que Instagram detecta cuando se trata de bots y te los va eliminando. Es decir, ¿Instagram no necesariamente avala esto? ¿Es como, es orgánico? No, es totalmente inorgánico. Es un efecto visual, 100% visual, pero que tiene consecuencias o resultados reales si hay una estrategia que la acompañe. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a comprar 10.000 seguidores, por ejemplo, que es el número mágico que todo el mundo busca. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, va a ir eliminándose estos seguidores. Pero en ese mismo tiempo, tú tienes que acompañarlo con una estrategia para que esa bajada venga acompañada con una subida de la parte real. Y en el largo plazo, obviamente, sustituyas ese bulto, por llamarlo de alguna forma, por algo real. Entonces, ahí es cuando, literalmente, esto es una estrategia que puede ser muy útil para personas que entiendan que hay una estrategia por detrás. Ahora, comprarlo solamente por comprarlo es terrible. Pero si lo acompañas con otra cosa, puede ser algo maravilloso que te dé una oportunidad real de competencia. Porque, fíjate, y esto obviamente, sin señalar, pero yo he estudiado muchísimas cuentas de personas que son celebridades. Y yo a veces veo cuentas de 6 millones de seguidores, pero que realmente tienen la interacción de 2 millones. Es mala la... Y a veces dicen, bueno, pero ¿por qué pasa esto, Osvaldo? Porque ¿qué es mejor que 2 millones? 6. O sea, obviamente es mejor. Claro, por el efecto que produce en quien te va a seguir... Oye, este tipo lo siguen 6 millones de personas. Es un efecto psicológico, exacto. De los ortólogos, es la credibilidad. Una persona a la que le siguen 30 mil debe ser, entre comillas, mejor que el que tiene mil seguidores. ¿Cómo se compran los seguidores? Es decir, ¿se compra un paquete de 10, un paquete de 10 mil por 2 dólares? ¿Cómo es eso? ¿Y dónde están los mercados de seguidores? ¿Eso lo consigo en Amazon? ¿Cómo lo consigo? Osvaldo Castillo... O sea, en Google. Literalmente, te metes en Google, pones comprar seguidores de followers. Y hay muchísimas opciones. Yo siempre, obviamente, cuida... O sea, hay que investigar un poco. O sea, hay que ver cuáles son los mejores proveedores o no. Si eso... O sea, porque obviamente no es... Digamos, es marketing guerrilla. Es guerrilla marketing. No es marketing tradicional, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hay que tener, a veces, cuidado de donde uno se mete. Pero eso pasa en todos lados. ¿Qué hay de cierto en esos mitos que hay de mafias, rusas, chinas, robando o hackeando estas cuentas para poder vender? Hay un mercado negro. Bueno, pero espérate. Hackear una cuenta es muy sencillo. Por ejemplo, ¿no te ha llegado un WhatsApp de repente diciendo que tu privacidad se ha visto comprometida? Dale click acá. Es una página igualita a la de registro de Instagram. Y mucha gente le da los datos. Y eso es lo que sale. ¿Por qué? Porque muchas, o sea, caemos en cuestiones de seguridad que no las pensamos dos veces, como poner nuestro WhatsApp. Entonces, si de repente vemos que nos llega un mensaje de Instagram, que este, supuestamente de Instagram, que te dice que recuerdes sus datos, obviamente nos están hackeando la cuenta. Y así es como se hackean esas cuentas. Entonces, mafias chinas, mafias rusas, no sé de dónde sean las mafias, pero sí se está haciendo muchísimo. O sea, a mí me han caído 20 veces la cuenta. Y es, o sea, me han contactado por lo menos 100 veces de personas que le han hackeado la cuenta de esta forma. Pero cae, o sea, el hackeo ocurre más desde el lado humano que desde el lado tecnológico. Eso es algo fidedigno. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxito. Gracias por la invitación y saludos. Y hay que empezar a estar en redes sociales ya, porque en este momento se dio una nueva oportunidad de empezar de nuevo y con una fuerza que está impresionante y con oportunidades geniales en temas de redes sociales. Si no estás en redes sociales, literalmente no estás. No existe. Osvaldo Castillo, fundador de Marketing Ninja, y estábamos hablando con él sobre comprar seguidores en redes sociales, bueno y malo. Y recordamos también el documental que recomendaba Lila la semana pasada, El Dilema Social, que está disponible en Netflix. Si bien dices, no estás en redes sociales, no eres nadie, bueno y quienes invitan a tirar también las redes sociales por la borda. Pero es una discusión interesantísima. El hecho es que a nosotros nos corresponde ir a música y ahora sí no le digo que es John Jett. ¡Ah! 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 ¡Ah!